El mago de Riga vuelve en gloria y majestad al canal. En esta ocasión para deleitarnos con una partida brutal. Nos encontramos en el año 1988 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde el ex campeón del mundo, el soviético Mikhail Tal, brindó una simultánea que es una modalidad donde un jugador disputa muchas partidas al mismo tiempo contra diferentes aficionados. Su rival de turno, Jack Miller. Comentarte que esta misma partida ha sido ya subida y comentada por el amigo personal de este canal, Adark Gamer. Es un colaborador de partidas inmortales de ajedrez, pero que también tiene su propio canal llamado Jugo en el Tablero. Así es que ya mismo, acá arriba, en la pantalla, te dejo el enlace para que, luego de ver la partida aquí, en este canal, vayas y la veas en el suyo. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta partida brutal, déjame comentarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 5 cursos de aperturas totalmente disponibles, para ti, todos al mejor precio garantizado, por supuesto, así es que no esperes más y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Mijail Tal con E4, responde Jack Miller, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana. ¿Y qué responde el negro a esto? Caballo F6, y Miller plantea la defensa de los dos caballos, la cual implica la posibilidad de enfrentarse a un sinnúmero de variantes que el blanco puede plantear. Teóricamente, el conductor de negras que escoge esta defensa debe estar muy bien preparado. A esto Mijail Tal responde D4, en una especie de escocesa. Sigue Miller con D6, rechazando la captura en D4. Ahora bien, esto lógicamente no es lo más jugado, ni de cerca. Lo que más se juega en realidad con negras es E por D4, a lo que sigue E5, D5, alfil B5, caballo E4, caballo por D4, C4, alfil D7, alfil C6, B6, enroque, alfil C5, etc. Con juego equilibrado. Pero bueno, lo que se jugó en la partida ha sido D6, y sigue Mijail Tal con D por E5. Lo que se ha visto más acá en realidad, en lugar de D por E5, es caballo G5, planteando amenazas sobre F7. Así es que entonces se sigue con D5, E por D5, caballo por D4, C3, caballo F5, D6, otra vez planteando la doble amenaza sobre el punto de F7, caballo por D6, protegiendo, caballo por F7 igualmente, y ahora importante, dama D7, ya que aquí caballo por F7 sería una jugada muy mala por alfil por F7 jaque, a fin de desviar al rey de la protección de la dama, así es que rey E7. Ahora dama B3, y las blancas tendrían ventaja posicional, debido a que su rival tendría su rey expuesto, y sin posibilidad de enrocarse. Así es que es por ello que no se captura en F7 luego de este caballo por F7, sino que se juega dama D7. Entonces habitualmente aquí se ve caballo por D6 jaque, y no la jugada caballo por H8, no tendría sentido en realidad por la respuesta en caballo por C4, y el caballo blanco en H8 no saldrá vivo de allí, logrando a la postre de las negras dos piezas por la torre, lo cual daría ventaja clara al segundo jugador. Es por ello que luego de dama D7 no se captura la torre de H8, sino que caballo por D6 jaque. A esto sigue C por D6, dama E2, impidiendo un D5 de las negras, ya que caería el peón D5 con jaque. Entonces estas juegan dama G4, etc. Jugado esto en una partida entre Yescas y Epden en 1989 con triunfo para las negras, aunque acá vemos con claridad que la ventaja la tienen las blancas, debido a su mejor coordinación de piezas y estructura de peones, contando solo con dos islas de peones, mientras las negras con tres. Recuerda, mientras más islas de peones tiene un bando, por tanto, más debilidades tendrá. Ahora bien, esto siempre te lo muestro, me extiendo un poco la revisión de variantes para que puedas, por supuesto, mejorar en tu nivel de ajedrez y en el conocimiento de la teoría de aperturas. Es el valor agregado de este canal. Pero bueno, no se jugó nada de esto, es decir, no se jugó caballo G5 ahora, como acabamos de ver en esta extensa variante, sino que D por E5. Sigue la partida con caballo por E4 y ahora, como el caballo negro en E4 está en una posición sospechosa, entonces siempre se debe estar alerta a algún golpe táctico. Precisamente esto es lo que hace Mijail Tal y juega al fil por F7 jaque. Esto parece un sacrificio de pieza, pero en realidad no lo es. La pieza se recuperará al instante. Ahora bien, quizás te hayas preguntado por la posibilidad de jugar dama D5, ¿verdad? Es decir, se amenazaría mate en F7 y ganar pieza en E4. Pero esto no se concreta debido a la respuesta negra al fil E6 y tras dama por E4 entonces D5 y las negras recuperarían la pieza. Pero bueno, en la partida se jugó al fil por F7 jaque, las negras rey por F7, las blancas dama D5 jaque, al fil E6, dama por E4. Tal recupera la pieza con una notoria ventaja posicional. El rey negro está mal situado. Sigue la partida con al fil E7, enroque, D5, dama D3, dama D7, torre E1, torre A, F8. Con la idea de rey E8, por supuesto. Sigue esto con caballo C3, rey E8, caballo G5. Tal se lanza al ataque sin más, pero vale decir que objetivamente mejor era jugar al fil G5. ¿Por qué? Bueno, porque de esta manera completa el desarrollo del jugador de blancas, sus torres ya estarían conectadas, etcétera. Pero bueno, Mijail Tal, fiel a su estilo de ataque, entonces ha jugado caballo G5 y las negras continúan con al fil C5, atacando con dos piezas peligrosamente sobre F2. ¿Qué jugar con blancas ahora? ¿Jugará Tal pasivamente con torre F1? Imagino que ya está suponiendo que no hará esto, sino que jugará algo muy activo. Y déjame decirte que estás en lo cierto. El mago de Riga juega caballo por E6, permitiendo que le jueguen al fil por F2, jaque, pinchando a rey y torre. Pero esto es lo objetivamente mejor para las blancas. ¿Qué hace ahora Miller? Al fil por F2, jaque, sigue Tal, rey H1, al fil por E1, caballo por F8. A ver, en lugar de esto, caballo por D5 era objetivamente mejor. Y es que el caballo de E6 estaría envenenado, ya que si dama por E6, entonces caballo por C7, jaque, con doblete. Y las negras deberían despedirse de su dama. Así es que caballo por D5 era más fina, pero Mijail Tal juega caballo por F8, a lo que Miller responde, lógicamente, torre por F8. Y de momento, la dama blanca está amarrada a la defensa de la casilla de F1, pues si la abandona, caerá un jaque mate humillante con torre F1. Así entonces, Mijail continúa con su desarrollo y juega al fil G5. Una jugada imprecisa que brinda la ventaja a las negras. Ahora bien, convengamos que esto, tal como dije al inicio, es una simultánea y por ende, Tal enfrentaba a varios jugadores al mismo tiempo. Las posibilidades de cometer errores son grandes. Acá era más sobrio en todo caso, y lo explico, no para criticar a este ídolo del ajedrez de todos los tiempos, sino netamente por enseñar, ¿verdad? Por mostrar en términos pedagógicos cuál era la mejor alternativa. No era esta jugada de alfil G5, sino que la jugada alfil D2. ¿Por qué? Porque plantea el cambio de alfiles y los riesgos de jaque mate en F1, entonces, desaparecerían. Pero bueno, el mago de Riga juega alfil G5. ¿Qué es lo que hace Miller? Caballo B4, tocando a la dama. Esta se retira, dama E2 manteniendo la defensa de la casilla de F1, caballo por C2 amenazando a la torre, E6 amenazando a la dama, y dama D6, un error que le cuesta la partida a Miller. Acá era mejor el jugar dama C6. Y si ahora las blancas se engolosinaran jugando torre por E1 para ganar dos piezas por la torre, las blancas se encontrarían con caballo por E1, y tras dama por E1, D4 amenazando al caballo. Si este se retira, por ejemplo, caballo E2, entonces dama por E6 planteando la amenaza de D3. Así es que, tras dama D1 desclavándose, entonces dama F5 amenazando al alfil, pero también un dama F1 jaque con ventaja decisiva para las negras. Pero bueno, no jugó este dama C6 ganador Miller, sino que juega dama D6. A esto, Mijail Tal juega caballo E5 amenazando a la dama, y ahora dama E5 buscando desviar a la dama blanca para poder dar jaque mate en F1, sin mencionar la amenaza sobre el alfil blanco. Así es que Tal resuelve todas las amenazas con la jugada H4 entregando su dama. Es realmente brutal esta partida. Sigue esto con dama G3. Lógicamente, en caso de dama por E2, entonces caballo por C7 jaque mate. Es por ello que no captura la dama blanca, sino que juega dama G3 Miller. Sigue Tal con torre D1, y ahora las negras juegan torre F2 amenazando a la dama, pero más terrible aún es la amenaza de jaque mate en G2. ¿Qué hacer ahora con blancas? ¿Abandonar? Lejos de ello, Mijail Tal responde dama por F2 entregando su dama, y lo hace porque ha calculado que tiene la combinación ganadora, de hecho. Sigue esto con alfil por F2 y ahora torre por D5 amenazando torre D8 jaque mate. Así es que no hay de otra para Miller que entregar su dama, y juega dama por H4 jaque. En caso de dama por G5, que parece que entrega la dama por una pieza en lugar de un peón, las negras se encontrarían con la desagradable caballo por C7 jaque, rey F8, y H por G5 seguido de torre D8 jaque, y la coronación parece inminente. Pero bueno, en la partida se jugó la correcta dama por H4 jaque, en una posición ya perdedora para las negras. Sigue esto con alfil por H4, alfil por H4, caballo por C7 jaque, rey F8, torre F5 jaque, alfil F6, y ahora torre D5 con idea de torre D7, torre F7 jaque, y luego torre por F6 ganando. Sigue Miller con A5, Mijaital torre D7, las negras caballo B4, las blancas torre F7 jaque, rey G8, y ahora tal como dije, torre por F6, leñazo. Y las negras juegan caballo C6, controlando el avance del peón blanco. A ver, en caso de G por F6, entonces E7 coronando a la siguiente. Así es que es por ello que Miller juega caballo C6 para impedir el avance del peón E de las blancas. Sin embargo, Mijaital responde torre F7, las negras G6, ahora E7, y ante esto, Jack Miller abandona la partida. Y es que, como mínimo, el conductor de negras terminará jugando solo con peones tras, por ejemplo, caballo por E7 y torre por E7, ¿verdad? Ahora bien, si a E7 se responde con un rey por F7, entonces simplemente E8 coronando dama y con jaque, y esto sería pan comido para las negras. Mijaital nos ha deleitado nuevamente con magia sobre el tablero. Aún en una simultánea, jugando contra muchos rivales a la vez, es capaz de plasmar su tablero en una partida y derrotar de manera brillante a su adversario. Realmente una partida brutal la que hemos visto. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, que tienen que ver con un gran triunfo de Carlos Torre, el maestro mexicano ante el estadounidense Adams, tenemos el comentario de Luis Mario Miranda, quien nos dice, Carlos Torre tenía 16 años cuando jugó esta partida. Juan Pablo Figueroa, nuevo miembro, nos dice, mexicano inspirador, Tower is love, Tower is life, hablando ahí con el apellido en inglés del maestro mexicano. También recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse obtendrás tres beneficios. Primero, estas coronas de fidelización. Segundo, video clases que irán en ayuda de tu progreso geodicístico. Y tercero, algunos videos de este canal los miembros pueden verlos antes que el resto de suscriptores. Así es que no lo dudes, hay bastantes beneficios, así es que conviértete en miembro. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa. De esa manera te enteras de la publicación de una nueva partida inmortal de ajedrez. Te mando un abrazo grande y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal. Gracias.